Yo vivo navegando sobre el tiempo Vivo en la orilla de Santana, los pies me los baña el mar Muero en cada madrugada y revivo al despertar Con el compás de las olas que traen a malas pesqueras Me pregunto dónde lleva esa brisa marinera Y es que me da igual, yo prefiero que sigas Tengo una barca para y tu nombre pintado en la quina Me vega tempestades y cuida las marejadillas Que cuando sople el terraa verás que todo se olvida Vida navegando contra viento y marea Amañando la pelea, bailando con la más fea Y mi rumbo es mi tesoro, capitán de la nave No le teme a los escollos ni se fía de los suaves Hasta que eres que precedes negras noches Ando buscando una cala donde hacer saltar tus broches En el mar de los naufragios Somos corsarios piratas jugando a buscar tu cofre Si el paro se te apaga y el mar se traga tu sueño Recoge todos los tratos, busca en el mapa otro puerto No quieres ser David Jones sin corazón en el cuerpo Espera a cambiar de vida para lograr los entenderos De la roya hasta el infierno, desde la casa del cuerno No decías que no cariño, digo que el placer es nuestro Que el mar hoy no se para y más no se para el tiempo Y yo ma castando el mío que es lo único que tengo ¡Que el viva! Más finger cerdo Yo vivo navegando So so sobre el tiempo Vivo navegando sobre el tiempo Vivo haciendo estragos con mi cuerpo Sigo haciendo trato en el infierno Me sigo alimentando del aliento Me sigo dibujando contra tiempo Me sigo traficando con tu peso Vivo va a pagar con tu exceso Me sigo nofragando por tu cuerpo Si no cago bien, no la cago también Evito que mi ira vaya contra quien me cuida No lo pagues siempre con quien tiene el cercano Ve de frente aunque sea contracorriente Todos cometemos errores Pero es pedir perdón lo que nos hace señores Valiente es el que llora con la cara descubierta Corazón en mano deja atrás, puerta abierta Mi karma en calma, campana tibetana Arma en la palma y el alma en la mañana Amanecerá plácida bajo la sábana Y al caminar cavilar el post de la manada Intenta darte cuenta, no cuesta tanto Aquí el que no mama revienta, por lo tanto Mamones viviendo del cuento unos cuantos Yo soy decente espíritu, por eso canto No te instales en estándar, la vida es ámbar Vacía los bolsillos y llena el alma Despégate de la red, falso karma No hace falta solicitar, nos vemos en el bar Muerto en vida o viviendo con la muerte No dejo de sentir ni la herida ni la suerte Me hago más fuerte, cerezo en el jerte Mano de santo tras conocerte Y vivo navegando sobre el tiempo Vivo navegando sobre el tiempo Vivo haciendo escargo como mi pueblo Sigo haciendo escargo como mi pueblo Sigo haciendo escargo a mi infierno Sigo alimentando como mi pueblo Sigocando como mi juicio God Sigo haciendo escargo como mi pueblo Sigo atacando Sigo entrenando como mi pueblo Sigo detrás de loambre Sigo tragado como mi cuerpo Vivo de la nave del misterio Vivo con mi paciencia todo esto es tres desantivo Presumo de mi estilo primitivo Presumo de hijo hermano putativo Navegando, saliendo a flote de tanto fango Cogiendo la sartén por el mango Tengo claro siempre donde mando Vivando el huerto, me paso el día regando Más que experta te trae la rica receta Solitario como un ingrediente de otro planeta No te distingo por como digas croqueta Señala comisario, policía secreta A ver si logramos entendernos Mi amistad no tiene espacio ni tiempo Concedo la duda, me reflejo en mi cuaderno Frases que llevan tanto al cielo como al infierno Me pierdo, me encuentro Siempre lo celebro historias, no cuento La experiencia te dejó sordo A ver si cambias de vida, no es cuestión de privar y porro Me encontrarás hablando con los animales Tengo flash perfecto, alejo males Hoy tengo claro que deseen con Sandra cuento Hoy tengo más claro que nunca, si a ti te miento Y vivo navegando Sobre el tiempo Vivo navegando sobre el tiempo Vivo haciendo aclaro conmigo Sigo haciendo aclaro con el infierno Sigo alimentando el tiempo Sigo dibujando con el infierno Sigo adaptando el tiempo Vivo navegando sobre el tiempo Vivo navegando sobre el tiempo Y vivo navegando sobre el tiempo Sigo natragando mal el tiempo El tiempo Gracias por ver el video